Venecia, lugar soñado Autor, Maica Aún la sigue soñando y es tan plácida como la rumorosa lejanía donde se balancean los silencios seda del mar tapices en fasto vespertinos que provocan ilusiones prematuras en los dorados cuando vuelven del sol a desangrarse el verano barroco puede ser buena época para un encuentro a sola con la estatua más verid cuyo rostro posea la belleza del amor, del amor ilusionado Venecia Venecia y el amor tu sueño como una estancada cercanía donde sigue enamorando mis deseos enamorando mis deseos ¿Cuál es la de las escadas? si me hagan mis deseos de la espada van a la la Gracias por ver el video.